Esto es para reventar la discoteca. Tu mueves la chapa, tu le das abajo, tu eres ratata, cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Ponlo en el piso, ponlo en el piso, ponlo en el piso, ponlo en el piso, ponlo en el piso. Yo pa'lante, pa'lante y tu pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ponlo en el piso, ponlo en el piso, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Polo en el piso, polo en el piso Ella me dice nana, yo que sí, ella nana Pero si quieres curia, nos vamos pa' la parte de atrás Y no diga mana, postra, postra, no diga mana Postra, 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 no diga mana Postra, 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 no diga mana Postra, postra Tu boquita pinza, la carita y ya acabo Así me provoca cuando le rebota el Cuando le rebota el Para reventar la discoteca Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Yo pa'lante, pa'lante y tú pa'atrach, pa'atrach, pa'atrach Ya lo que la ruta tan te hagas Escuchaste, locura mix Que te quede claro